¡Buenos vecinos de aquí, de toda la comuna de nuestro auspicio! Le estamos dando la bienvenida a la Virgen de Fátima, acá en la capilla del 12 Apóstoles. Pidiendo a la vez también que nuestra Madre siempre pueda acoger esta oración que con tanta fe y devoción estamos haciendo. Esperamos que estas poquitas horas que van a estar en nuestro templo parroquial, sirva para que sea una luz de esperanza para nuestra comuna del auspicio. Y también nos recuerda la protección de nuestra Madre, que bendice, acompaña a cada uno de sus hijos en este tiempo. Así que como parroquial, muy contento de acogerla aquí en nuestra casa.